Hola somos Vitis y esto es Respondiendo Preguntas Nam reprobé el semestre que me harás Vete preparando porque ahorita mismo voy pa' tu casa Y te voy a rapar tus hermosas cejas Oye cálmate Nam, no la trates así La escuela no es muy importante Luego de la entrevista te voy a rapar no solo las cejas También te voy a rapar la cara Oh no, oh no Creo que ya valió madres Jimin por qué eres tan bonito No lo sé, pero lo que te puedo decir es que yo y Talle Somos los más guapos del grupo Jis 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 Concuerdo con Jimin XD Jimin quiero que sepas que Jungkook es mío Jaja que buen chiste Jungkook por qué no le has dicho a los chicos que somos novios Eso es mentira no le crean Solo miren a estos dos Son la pareja perfecta Esa es mi niña, cualquiera se encariña Los saludos de hoy son para 27 estrellas, un muy feliz cumpleaños, te quiero mucho Edith Divitis 12 y Guadalupe Sosa Si quieres un saludo solo dale like al video y comenta ¿Qué es el hijo de laskina? lining para mi